Pueden tomar sus asientos, mis amados. Bendito sea el Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Les quiero presentar a uno de los jóvenes. Él está lejos de su pueblo y de su gente. Pablo. Pablo es estudiante aquí en la universidad. Él es de Argentina. Este es su primer año de estudio acá. Llegaste en diciembre, ¿verdad, Pablo? Si lo ves por ahí, salúdalo. Bendito sea Dios. Él está por acá solo, pero ahora ustedes son su familia. Amén. Bendito sea el Señor. En este día, Madeline y yo vamos a compartir. Le damos la bienvenida también a la familia Leal. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros. Y todos los que estén aquí, tal vez por primera vez. Bienvenidos. Amén. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Se ven? Ah, ok. Tenemos dos ayudantes hoy. Durante este mes hemos estado hablando sobre el tema del amor y la amistad. La semana pasada me enfoqué más sobre la amistad y dos puntos que quise, quise, no sé si lo logré, para que pensemos en ello. ¿Qué clase de amigos soy? ¿Sí? ¿Y qué tipo de amigos o amigas tenemos? ¿Estamos? Hoy quiero hablar sobre el amor. Y pensando en esto, yo no soy el primero de pensar en esto, ¿verdad? Pienso en los filósofos. Esas personas allá en Grecia y en Europa que se sentaban a hablar de diferentes temas. Y como decía, a mi papá le daban cinco patas al gato. ¿No? Que buscaban por diferentes lugares. O sea, la encontraban. O le encontraban cinco patas al gato. Ya. So, esto no es un tema nuevo. Los filósofos llegaron a sus conclusiones. Entonces tenemos los científicos. Y los científicos, pues, también se metieron en este tema a través de las edades. Y ellos también llegan a sus conclusiones. Pero hoy estamos nosotros acá. Y cada persona aquí, y los que nos están viendo y escuchando, han llegado a sus conclusiones. Porque cada generación tiene que llegar a su conclusión. ¿Qué es el amor? También tenemos los Hollywood que interpretan este tema. Los que crean películas. Los que crean películas. Los que escriben libros. Los que escriben libros. Novelas. ¿Verdad? Los artistas. Que cantan. Que muchas canciones que interpretan este tema de amor. Y hay muchas canciones sobre amor bueno. Amor abusivo. Amor duro. Difícil de amar. Difícil de amar. ¿Por qué tú me miraste a mí cuando dijiste eso? ¡Hey! Él es fácil. Ya ustedes me van entendiendo, ¿verdad? Esto de amar. Quiero comenzar diciendo. Bueno, ya comencé, ¿no? Amar es ponerte en una posición vulnerable. Cuando vos decide amar, tienes que entender que puede sufrir dolor. Que vas a sufrir dolor. Amar es una entrega. Amar es una entrega. Es una entrega. Madeline ya se fue profundo. So, tenemos todas estas personas que dicen mucho, que interpretan, que definen. Pero entonces hoy yo quiero que nosotros le demos oportunidad a Dios. Que Dios, el autor del amor. Si alguien ha sufrido por amar, es Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ahorita la hermana Madeline va a leer los versos. Dios, nosotros amamos y esperamos que seamos amados. Sodamos y esperamos recibir. ¿Está conmigo? Amamos a nuestros hijos y hijas y esperamos de ellos. Es como que un deber. Tú me tienes que amar porque yo soy tu padre y yo te traje al mundo. Cuidado y te saco si quiero. ¿Han escuchado eso? Claro que lo hemos escuchado. Esperamos un respeto. Esperamos, sí. Sí. Esperamos un respeto de ellos. Que hagan lo que nosotros les pedimos. Ajá. Eso es así. Ahora, pero imagínate amar y tú sabes que no te van a amar para atrás. Esa es la postura de Dios. Él ama sabiendo que la persona que él ama nunca lo va a amar para atrás. ¿Has pensado en eso? Bueno, quiero que pienses en eso. Ese que ama de esa manera es el que nos deja escrito esto. Él define amor. Primera de Corintios, capítulo 13 de los versos 4 al 8. Así dice la palabra del Señor. El amor es paciente. Es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta. No se enoja fácilmente. No guarda rincón. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. ¿Qué definición? ¿Qué definición? ¿No es cierto? Esta definición es heavy. Yo no conozco ese tipo de amor. Yo nunca lo he ejercitado. El primer desafío, y yo sé que esto no debe ser, verdad, el pastor está diciendo esto, pero es tan humano como usted. Yo he pensado en este tipo de amor, y yo he pensado, yo llego a la conclusión siguiente, el día que yo aprenda a amar así, nunca más voy a juzgar. Nunca más voy a tener preferencia, nunca más voy a pasar una palabra de condena a una persona, nunca más. Pero mientras voy a lo que yo espero, que voy a llegar algún día, Dios me va a liberar de todo esto, lo que soy. Vamos a analizar el verso. ¿Ya? Lo primero que me llama a mi la atención, Madeline, y ustedes, es que el verso 4 nos define lo que el amor es. Inicia diciéndonos lo que es. Y lo que no es. Ahorita vamos a entrar en eso, pero empieza con lo que es. Entonces, lo primero que nos dice es, sufrido. ¿No es interesante, no te parece interesante o curioso, que definiendo el amor, la primera palabra que nos presenta, es que es sufrido? Yo pensaría que el hecho de amar es estar en un, no sé, en un éxtasis, en un nirvana, llegué al cielo, mucho amor, y amor, y estoy lleno de amor, y doy amor, y recibo amor. Pero Dios dice que el amor es sufrido. ¿Qué tú crees de eso? Y en la mía dice, en mi traducción dice que es paciente, porque el traductor usa las dos palabras en dos diferentes versiones. Porque a veces para tener paciencia, ¿verdad? Se sufre para tener paciencia. Y yo he pensado que los que podemos entender un poco de este amor de Dios sobre nosotros somos los padres, ¿verdad? Y las mamás. ¿Cuántas mamás hay que tienen hijos adultos? Levanten sus manos. ¿Han sufrido? Bastante, ¿verdad? Ha sido un poco difícil, este, cuando los niños pasan por etapas. Y los padres, yo relaciono el amor de Dios, y lo que está diciendo Dios aquí sobre el amor, a ser padre, a ser madre. Porque ya cuando uno tiene un bebé, que es una criatura que tiene su propio carácter, su propia personalidad, y uno piensa, esta criatura sale de mí, va a ser como nosotros dos, va a tener las mismas características, y va desarrollándose esta criatura. Y empieza como, en inglés se dice, a test, como a probar a uno en ciertas cosas, ya como que uno se tiene que revestir de algo de especial, ¿verdad? Y a veces, yo a veces sentía que yo sufría por no pegarle un narguetazo a uno de mis muchachos, porque se me hacía tan difícil a veces decirle, y decirle, y decirle lo mismo, vez tras vez, para el bien, para el bien. Y como que no escuchaban. Y ese es parte de ese carácter que es muy diferente al mío, muy diferente al de David. Es el carácter de cada uno que somos criaturas de Dios, que tenemos un carácter diferente al de nuestro Padre Celestial. Eso es así. Y para amar ese carácter, que está dentro de esa persona, que le llamamos humano, hay que tener, ¿qué? Paciencia. Dígalo conmigo. Paciencia. Si vamos a amar, nos tenemos que revestir de paciencia, porque vamos a sufrir. Pasamos y dice, he sufrido, es benigno, el amor ahora nos entra en lo que no es. Primero nos dice lo que es, y ahora empieza a definir y decir, no es esto. Solo vamos a mirar este asunto. El amor no tiene envidia. ¡Wow! Debemos definir la palabra envidia. ¿Ya? ¿Tú crees que queremos hacer eso? Hazlo, mi amor. Envidia. ¿Qué es envidia? Envidia es desear lo que otra persona tiene, ¿verdad? Eso es así. Para nosotros mismos. La palabra también envidia implica no solamente desear lo que la otra persona quiere, sino que ese deseo llega a un punto que empieza a dominar tus pensamientos y tus emociones. Es un control que como que viene a apoderarse de ti, de vos. La Biblia nos está diciendo a nosotros que el amor no es eso. ¿Qué más? Ni jactancioso. Ni jactancioso. Ay, yo soy el mejor cantante aquí. Ay, si usted me escucha cantar hasta los ángeles, ay, se babean. Entendemos jactancioso, ¿no? So, el amor no es envidia. El amor no es jactancioso. Los boricuas decimos que no se las echa. ¿Han escuchado eso? Sí, lo dicen ustedes también, que no se las echa. Sería el idioma de nosotros hoy día. Así es. Que no se las echa. Sí. Oye, ¿y cómo uno ama a alguien así que siempre se la está echando? Con mucha paciencia. Ahí está. Ahí está, con mucha paciencia. Mi gente, esto de la iglesia es algo curioso, ¿eh? Lo hemos pensado, lo hemos platicado, ¿verdad? Esto de iglesia, de comunidad. Es aquí, en comunidad, que nosotros en verdad aprendemos a amar. Porque ahorita hablamos de amar hijo, amar papá, amar mamá, etcétera, etcétera. Que son nuestra gente, que tienen nuestra sangre, o nosotros tenemos su sangre, qué sé yo. Pero, amar a alguien que no es de tu tierra, que no es de tu apellido, que no habla como vos, que no come lo que a usted le gusta comer, que viene de otra parte del mundo, que piensa muy diferente que usted, se hace un poco más exigente el amar a esa persona. Que tal vez no tenga el mismo nivel de educación, o tal vez el mismo color de piel que tenemos nosotros. Es por eso que yo creo que una de las razones por la cual le gusta este asunto de iglesia, es porque la iglesia se supone que se compone de una comunidad grande y muy variada. Y es ahí a donde tenemos la oportunidad de ejercer estas características. La intención de Dios, amados, es amar. Él hizo la creación, ¿verdad? Y nos hizo, mira alrededor, somos iguales. Somos todos del mismo color, tenemos el mismo acento. Aunque hablamos español, hablamos diferente, ¿verdad? Esto de comunidad es algo bien interesante en la mente de Dios. Porque Dios trae a personas de diferentes lugares y nos ama, ¿verdad? Porque somos su creación y nos une a nosotros, mira a su alrededor, para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Y practiquemos ciertas cosas. Eso es así. Oye, esto, voy a decir algo, va a caer pesado al principio, pero... Dios ama a Trump. Y a mí se me hace difícil. Dios ama a Maduro. No, Dios. No. Es una excepción. Es una excepción. ¿Verdad que pensar en eso, uno dice, wow, no puede ser. No, ese no. Ese sí que se pasó de la raya. ¿No es cierto? Y por eso es que yo digo que este amor de Dios, yo no lo conozco todavía. En otras palabras, no es que no lo conozco personalmente, pero vivir y amar de esa manera, para mí, es algo demasiado de alto. Es algo, casi inalcanzable. Pero es a eso a donde Dios llama al que lo sigue. Es a eso que es un gran desafío, ¿no? ¿No te parece? Bien, vamos a seguir para terminar, ¿no? Porque, ok, no es actancioso, no se embanece, no hace nada indebido. O con rudeza. O con rudeza. Me gusta esa palabra, lo indebido. Ahora, no alce su mano, pero lo puede confesar en su alma. Ok. ¿Alguna vez ha hecho usted algo indebido? Yo a ti no te hago nada indebido, ¿qué es la mamá? No, confiese, no hagas nada más. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y cuando yo leo estos versos, yo como que siento que me están quitando derechos. Porque a veces yo siento que yo... ¿Yo me irrito contigo? No, no puede ser, yo soy una maravilla. ¿Con quién tú vives? ¿Con quién tú vives? O tú me irritas a mí. Yo sé que cuando estaba embarazada esta mujer, con el primer bebé. Mira, mi gente, yo no hacía nada, yo venía en mi van. Y voy entrando, manejando, llegando, y ya esta está brava conmigo. Y entonces, ¿tú sabes lo que yo hacía? Lo confieso, para irritarla. ¿Vieron? Había la ancianita, ¿te recuerdas la ancianita que vivía al lado? Todavía me acuerdo del nombre de ella. No me acuerdo del nombre de ella, pero era muy amable. Y ella se sentaba ahí en su barcón, y cuando yo entraba en mi van, en mi auto, ella decía, ¡Cabi! Y yo iba para allá a hablar con ella, y Madeline se quedaba mirándome, y se molestaba hasta más. Pero ya Dios me perdonó por todo eso, ¿eh? Y yo también. Ok, vale. Era la mala barriga. Nosotros le decimos mala barriga cuando las hormonas se descontrolan. Así estaba yo. Mira esta. No guarda rencor. ¿Por qué guardamos rencor? Porque sentimos que tenemos el derecho porque alguien violó algo en mí. Y cuando alguien me ofende o viola a mi persona o algo que me identifica, si no tengo cuidado, yo me siento que yo tengo el derecho, y no solamente el derecho, tengo el deber de aguardar eso en mi ser contra la persona. Pero cuando hacemos eso, no hacemos daño a nosotros mismos, porque no hemos perdonado. Ya. El que quiere vivir así, sufre mucho. Sufre mucho. Y no solamente sufre, sino que le has dado poder a alguien vivir dentro de ti. El amor de Dios te permite abrir las ventanas de tu alma y dejar eso libre. ¿Está conmigo? ¿No es cierto, Madre? Cuando uno ama, uno busca las maneras de poder perdonar a esa persona y no guardar cosas feas en nuestro corazón. Y esto, pues, lo podemos decir como pareja, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en pareja podemos decir que nuestro cónyuge no ha hecho algo que nos ha herido? Algunos de nosotros, pues, nos han herido más que a otros, ¿verdad? Pero sí, para poder seguir en una relación sana, tenemos que saber cómo dejar eso ir y hablarlo. Mi hija trabaja en esto de resolución de conflictos y ella dice que cuando hay un conflicto o un problema entre personas, se tiene que hablar, porque las dos personas tienen que sacar lo que sienten dentro de ellos para poder sanar y mover y seguir hacia adelante, junto o no junto, pero tiene que salir. Eso tiene que salir, amén. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. So, aquí yo veo, mi gente, ingredientes. Madeline es la que prepara los alimentos en casa porque yo estoy muy limitado. Los otros días me hizo desayuno, quedó rico. Ah, that's not what I'm talking about. Eso, ¿viste? So. Pero yo la observo a ella cuando ella está preparando y tiene muchos ingredientes, ¿no? El preparar una comida rica son muchos los ingredientes que uno está poniendo ahí, ¿verdad? Este, así yo veo esto. Dios nos ha dado a nosotros ingredientes para darle sabor a la vida. Mi gente, ya usted está vivo, está viva. Usted no sabe cuántos años va a vivir sobre esta tierra, pero vívalo bien. Y para vivirlo bien, usted necesita amar. Y el amar, usted tiene que, a ese amor, el amor al que Dios nos llama, dice aquí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lo soporta. Entonces, comenzamos que el amor es sufrido y cerramos con esto, que todo lo soporta. Sigue siendo sufrido. Sigue siendo sufrido porque lo soporta. Ya. Para cerrar, la Biblia dice que todo esto se va a terminar. Todo lo que usted se está esforzando para lograr, ¿no? Es interesante este asunto, ¿no? Nos esforzamos para un auto, un carro, para una casita, y todo eso es bueno. Y luchamos para estas cosas. Pero todo eso va a dejar de ser. Lo que permanece para siempre es el amor. Es el amor. ¿No te gustaría entrar en la eternidad sabiendo que tú amaste a todo el mundo que cruzó tu camino? Aún personas complicadas como yo. Pero tú sabes que tú me trataste y yo te traté a ti como Dios nos mandó. ¿Estás conmigo? ¿Estamos? Y esos actos, uno nunca sabe. Una pequeña demostración de amor a una persona, uno no sabe hasta dónde llega. Es importante de que nosotros amemos sinceramente a nuestros cónyuges, a los hijos se aman, ¿verdad? Yo siempre le he dicho cuando aconsejaba a los padres en la iglesia donde éramos pastores que estaban pasando por situaciones bien difíciles con algunos de sus hijos. Yo les decía, ten paciencia, sigue orando y no pienses que el amor se va, porque el amor de padre continuará, el amor de madre. Y es verdad, nuestro hijo puede ser alguien que mate a alguien y dejamos de amarlo. Nunca sigue siendo nuestro hijo, lo seguimos amando, ¿verdad? No importa lo que haga, seguimos amando. Dios nos ama igualmente a nosotros, de la misma manera, con mucha paciencia, un amor sufrido, un amor que no se jacta, ¿verdad? Sino que lo da gratuitamente hacia cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga. Señor los bendiga.